Voy a bailar, vivir, vivir, la 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 la, voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivir la ley Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a reír, vivir mi vida Voy a reír, voy a reír, vivir mi vida Para escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Mi gente ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás ¡Eso! Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Vier, voy a reír, Borderline